El pueblo de Bocas del Toro pide a las nuevas autoridades una mejor atención y respuesta a sus necesidades. Más detalles en Travesía Electoral. Travesía Electoral. Voto 24. Bocas del Toro, ubicada en el noroeste, es una de las provincias de Panamá con menor población. Apenas 159.228, según el último censo. Es el destino preferido por turistas extranjeros y locales. Sus playas de aguas cristalinas cautivan a visitantes y a sus pobladores. Considero que la mayor riqueza que tiene nuestra provincia es la naturaleza. La provincia, conformada por nueve islas y más de 100 islotes, es exponente de la cultura afrocaribeña. Pese al potencial turístico y la riqueza de sus tierras productivas, los bocatoreños sufren la falta de empleo y oportunidades para la juventud. Considero que el mayor problema en la provincia de Bocas del Toro es el desempleo. Las oportunidades no se dan dentro de nuestra provincia. ¿Por qué? Porque los actuales gobiernos no nos toman en cuenta y eso sería un factor muy importante que debería el gobierno a elegir tomar muy en cuenta para nuestra comunidad de vecinos. Lo que le solicitaría es que incluyera a los jóvenes en todos los proyectos que se realizan en nuestra provincia. Que hay demasiados jóvenes sin trabajo, desempleados y muchos que son profesionales. Bocas del Toro tiene una población votante de 108 mil 849. Este 5 de mayo tiene la responsabilidad de escoger a cuatro alcaldes, dos diputados y 43 representantes. Buscar el cambio para la provincia de Bocas del Toro. Obvio que cambia la provincia totalmente que la está pidiendo a gritos.